Se presenta interesante el recorrido de este Giro de Italia Woman 2024, que dará comienzo el próximo domingo 7 de julio y que acabará el domingo 14 de julio. Como veréis, con una crono inicial, un par de etapas al sprint y luego yo creo que cinco etapas donde las corredoras que estén disputando la general serán las posibles protagonistas. Recordad que el año pasado fue la última gran victoria de Anemí van Bleutem, después llegaría la general del Tour de Escandinavia, pero nada que ver con ganar un Giro de Italia Woman. Os avanzo que muy pronto tendréis la previa donde os hablaré de todas las favoritas y los nombres importantes de esta carrera. Ahora nos vamos a centrar única y exclusivamente en el recorrido. Vamos por tanto con el recorrido. Domingo 7, primera etapa, una crono en Bredzia de 15,7 kilómetros. Es casi llana, con una única subida, corta y sin mucho desnivel. Es uno de los cambios de esta edición del Giro d'One, pues llevaban dos años con prólogos de menos de cinco kilómetros y anteriormente solía hacer una crono por equipos. Es un momento para poder sacar algo de tiempo, pero viendo la montaña que habrá por delante, creo que no será decisiva esta etapa. Más bien servirá para ordenar a las corredoras y dar los roles iniciales de control a los equipos. Seguimos. El lunes 8, etapa 2. Es una etapa llana, con un par de pequeñas cotas que no deberían ser un problema para ver el primer sprint de la carrera. Además, la parte final de la etapa se hace en un circuito, que es donde se encuentra la pequeña cota que se pasará en dos ocasiones. La recta final tiene unos 400 metros en una ligera y casi imperceptible subida. Nos vamos al martes. Martes día 9, etapa 3. No tardaremos en salir de dudas sobre las corredoras que vienen con buenas piernas para optar a la victoria final en este Giro d'Italia d'One, pues en esta tercera etapa llega al primer final en alto. Es una etapa unipuerto, con llegada a Toano, con 12,5 kilómetros al 4,9%. Inicio suave, luego unos 7 kilómetros bastante sostenidos al 6%. Se relaja la subida para llegar al último kilómetro donde está la zona más dura, con promedios que llegan al 7% con picos del 12%. Creo que será una buena piedra, primera piedra de toque, para saber más sobre las corredoras y cómo llegan a la carrera. Nos vamos al miércoles, día 10, etapa 4. No va a llegar en alto, pero esta vez precedida de algunas subidas más. Las corredoras harán unos 80 kilómetros que podríamos decir llanos para comenzar a afrontar los últimos 54, que son mucho más movidos. Primero subirán San Marino, puerto que ya vimos en este pasado tour de Francia, con 6,6 kilómetros al 6,8% y sobre todo los últimos 1,3 kilómetros al 9,6% que me dan, que dejarán el grupo de las favoritas muy seleccionado. Falso llano de unos 6 kilómetros, bajada de 5 y vuelta a subir. Subida de 3,4 kilómetros al 7,4% que no entiendo por qué no es puntuable. Bajada corta y ahora sí se afronta una subida puntuable de 3,2 kilómetros al 4,2%. Lo dicho, que alguien me diga por qué la anterior subida de 3 kilómetros al 7% no es puntuable y en cambio esta subida de 3 al 4 sí que es puntuable. Supongo que habrá una cuestión monetaria por medio. Seguimos, bajada y afrontar la última subida a Urbino, que son 13,6 kilómetros al 2,5%. Subida sin muchas dificultades, con algún descanso, incluso bajadas y que me parece que hará más daño por la guerra anterior que por lo que pueda hacer la propia subida. El último kilómetro tiene sorpresa pues es en una ligera contrapendiente después de la cual las corredoras se adentrarán en una zona medieval sobre pavimento de pórcido con pendientes medias del 12 al 14%. Ojo con eso. La recta final son unos 100 metros sobre adoquín. Yo creo que este final es divertido y promete. Nos vamos al jueves, día 11, etapa 5. Día A para las sprinters. En un principio, claro. Etapas sin dificultades reseñables, una cota al inicio de la etapa, luego media etapa con perfil ascendente suave para acabar en un descenso casi hasta la meta a la espera de la traca final que nos llegarán con las últimas tres etapas de este giro. Esa traca se inicia el viernes, día 12. La etapa más larga de este giro, 154 kilómetros, con un terreno muy ondulado con continuas subidas y bajadas. Se pueden contar 10 subidas interesantes, aunque sólo tres serán puntuables. Estamos aquí otra vez con lo mismo. Puede ser un buen terreno para buscar una escapada, pues es difícil que un grupo se pueda organizar para recuperar el tiempo perdido. Pero también es un buen día para las corredoras de la general, sobre todo con el final en Chieti. Son 4,8 kilómetros al 5,5%, todo ello por culpa del primer kilómetro que es más flojo, pero después está sobre el 7% con tramos del 9%. Hay que tener en cuenta que después de esos 4,8 kilómetros aún quedarán 2,5 kilómetros para llegar a meta, donde sólo el último kilómetro tiene un 3,4% de promedio. Cuidado con ese final. La llegada es también sobre adoquines. El sábado día 13 tenemos lo que se vendría a denominar la etapa reina. Los primeros 60 kilómetros en un terreno rompepiernas, ideal para hacer una escapada de calidad. Después de eso se afronta la primera subida al Paso Lansiano, 12,4 kilómetros al 8,3%, que hará mucho daño. Bajada larga y vuelta a afrontar el Paso Lansiano, pero esta vez hasta llegar al Block House. Por tanto, serán 17,7 kilómetros al 7,7%. Creo que es la primera vez que una carrera femenina acaba una etapa en el Block House. Como mínimo, en Pro Cycling Stats no hay referencias. Sí que hay ocho finales del Giro Masculino, la última en 2022 con la victoria de Jane Hillin. Y atención, el primero en ganar fue Edimers en 1967, allí donde se dio casi casi a conocer al mundo entero. Y nos queda la última etapa, la del domingo, 14. Aún pueden pasar cosas en esta última etapa, pues es una jornada dura, con esos primeros 45 kilómetros picando hacia arriba, donde 19 pertenecerán a la Forca Dipene, que tiene un 3,6%, puerto largo, tendido, que puede servir para castigar las piernas. Rápida bajada de unos 7 kilómetros para afrontar la subida importante del día. Castel del Monte, a los pies del Gran Sasso, 13,7 kilómetros al 4,6%, que sin ser exigente, ya tiene algunos kilómetros al 6% de media. Y eso puede comenzar a hacerme ya entre las corredoras. Después de eso, unos 40 kilómetros de terreno sube y baja, que seguirán castigando para afrontar el final de etapa. A 7 kilómetros se afronta la subida no puntuable a Acuasanta, 1,7 kilómetros al 7,2%, que me da, me da, que podría ser decisiva. Bajada, y a 1.500 metros para el final, la carretera vuelve a subir. El último kilómetro tiene una pendiente alrededor del 7%, con picos del 11. Quizás no sea una etapa para sacar grandes diferencias, a no ser que se líen las primeras subidas, pero un día en el que, si la general está apretada, podríamos vivir un final interesante. Y este es el recorrido del próximo Giro de Italia Women 2024, que os recuerdo que comienza este domingo 7 de julio. Espero que os haya gustado. Si es así, no dejéis de darle al like, os estaré muy agradecido. Y estad atentos a la publicación de la previa total de la carrera, donde os hablaré de las favoritas para esta edición del Giro. ¡Chao, chao!